¿Qué es la práctica de las prácticas? ¿Qué es la práctica de las prácticas? En primer lugar, supone que concibamos que las prácticas o la práctica de enseñar no es solo un hacer, que es un espacio destinado al hacer mientras hay otros espacios destinados al conocer, sino que las prácticas implican un conocimiento que las sostienen, implican experiencias que también les pueden servir como fuertes referentes, implican pensamiento e implican también un posicionamiento ético-político y un sentimiento que hay que saber y poder transmitir a lo largo también de la formación. Las prácticas pueden ser convocadas de muchas y múltiples maneras. No solamente yendo a la escuela, sino que las prácticas pueden ser convocadas a través de relatos, de experiencias pedagógicas, de registros de observaciones, de casos, de escenas de películas, de filmaciones, de narraciones, de fragmentos de novelas, de análisis de materiales de clase. Quizás haya una dimensión que es la que menos puede abordarse en este momento, durante la formación, es cuando quienes están formando se ponen a prueba en una clase, ¿no? Es decir, cuando asumen la enseñanza de un grupo de clase, sin embargo, ahí también es posible adelantarse y avanzar con simulaciones, con microclases, con producciones de clases virtuales, que son, bueno, las que en este momento como docentes tenemos que saber y poder producir. Hoy tenemos la necesidad de darle un tratamiento especial a las prácticas, un tratamiento diferencial, y esta necesidad se puede convertir en una oportunidad. Siempre que no lo veamos como una limitación, sino que tratemos de probar, de apropiarnos de otras formas o maneras de formar, entonces solo se trata, una vez más, de formar y de enseñar, probando, experimentando y capitalizando todas estas experiencias que producimos cuando enseñamos y sobre todo cuando tenemos que enseñar y formar, cuando las condiciones nos sorprenden. Se trata de tensiones que no escapan al diseño de la formación en la presencialidad, pero algo que es interesante en este contexto particular es que en esta intención de transformarla en una propuesta virtual sin nuestra presencia directa, sin nuestra presencia física directa, tal vez se hacen más visibles. Se trata de una tensión no menor, la de la directividad, no directividad, en la medida en que define el sentido que adopta la tarea, moldea la tarea, moldea la tarea y de alguna manera define lo que los cognitivistas llamaron demanda de aprendizaje. En este contexto tan particular, de cambio tan abrupto de las condiciones de lo que podríamos llamar medio ambiente de clase, clase tomado en términos amplios, no clase en el sentido físico, la virtualidad y de algún modo la lógica de anticipación o programación de eventos creo que podría llevar a un riesgo de un exceso de directividad con el riesgo que esto supone en términos de reducir la complejidad cognitiva del tipo de proceso que queremos generar en los estudiantes. La pregunta clave acá sería, ¿cuál es el grado óptimo de directividad? ¿Cuál es el grado adecuado de directividad para que nuestras intervenciones, nuestras consignas, nuestras herramientas que proveemos constituyan un soporte, pero sin condicionar excesivamente el pensamiento de los estudiantes? Esta primera tensión es de naturaleza didáctica, la segunda tensión es de naturaleza social o psicosocial, dependiendo la teoría desde la cual interpretemos los fenómenos que queremos poner en análisis. ¿Cuál es el tipo de relación que a partir de nuestro diseño vamos a establecer con nuestros estudiantes? La pérdida de contacto físico hace que nosotros, formadores, creamos necesario elaborar todo un dispositivo y una serie de elementos y de componentes articulados que de alguna manera didactizan el conocimiento, la puesta en disposición de todos estos elementos, al mismo tiempo que constituye un soporte para el proceso que va a realizar el estudiante, podrían, y este sería el riesgo y creo que es sobre lo que hay que pensar, podrían obturar el espacio necesario para que quien se forma tolere la incertidumbre y de alguna manera se instale en un proceso de búsqueda y construcción de un sentido personal. Corremos el riesgo de que nosotros le demos un sentido a la tarea que termine imponiéndose sobre el sentido que los estudiantes le pueden dar a partir de la palabra escrita, a partir del vivo de Instagram, a partir de la conferencia de YouTube. Hay una tercera tensión que de algún modo retoma las dos anteriores, que es más amplia y que tiene que ver con la tensión entre dos mundos, el mundo de la enseñanza y el mundo de la formación. En el mundo de la enseñanza propio de la escuela, el protagonista central es el conocimiento y la transmisión del conocimiento. En cambio, en el mundo de la formación, el protagonista central es el proceso por el cual se forman capacidades, que luego serán transferidas al mundo del trabajo. Transmitir conocimientos demanda menor complejidad técnica que formar incapacidades. Es decir, podemos convertir esta situación en un analizador para realmente poder analizar y poder ver y poder comprender si realmente lo que estamos ofreciendo promueve la generación de capacidades propias y necesarias de un mundo profesional específico. Creo que una primera cuestión con respecto a la situación de pandemia es que su carácter ha cambiado con el tiempo de una primera expectativa de un ciclo corto que uno de alguna manera pensaba podía ser absorbido con relativa facilidad o con alguna planificación por el sistema, se ha convertido en un proceso relativamente prolongado. Surge la pregunta acerca de cómo empezar a considerar este tiempo y la eficacia formativa de este tiempo que constituirá para los estudiantes en una porción importante en su proceso formativo. Dice que el segundo nivel o el segundo plano para pensar la situación actual de pandemia es de acá a mediano plazo y a futuro. Y ahí surge tal vez mi segunda nota. Y entiendo que mucha gente ha pensado en este sentido, que es considerar la pandemia, su impacto en el sistema educativo, como un analizador. Creo que en ese sentido la pandemia ha puesto muy en relevancia el modo en el cual la escuela tal como la conocemos actúa o deja de actuar por ausencia, en este caso, dentro de los mecanismos de diferenciación social acentuados por décadas de creciente desigualdad en el mundo entero y en particular en Latinoamérica y muy crudamente en nuestro país, en la situación que todos conocemos. Digo, si bien esto ha reconocido zigzag y con periodos de recuperación importante, el saldo final es un aumento de la desigualdad estructural que no ha podido ser superado en los mejores momentos de mayor distribución y mayor reconocimiento de derechos, lo cual encuentra al país en una situación mucho más compleja. El sistema educativo enfrenta una situación mucho más compleja. Creo que la pandemia lo que muestra es con agudeza esa situación de desigualdad y cómo las distintas clases sociales se posicionan de manera distinta en el acceso a recursos educativos. La ausencia de la escuela en su formato presencial, en su formato habitual, expone con mucha mayor crudeza esta diferenciación. Y al mismo tiempo contribuye a marcar su relevancia. Creo que la situación actual vuelve a poner en fuerte evidencia su papel central y principal como espacio de distribución de conocimiento y de acceso de conocimiento y como motor principal de la transmisión cultural, sobre todo para aquellos sectores que se pueden beneficiar menos de otro tipo de mecanismos al cual los sectores mejor posicionados socialmente pueden acceder de otra manera. Basado en esto, mi tercera nota hace también al problema de la centralidad de la escuela, y sobre todo en este momento donde la presencialidad no se hace posible, el repensar nuestro proceso didáctico, esta manera de pensar en didáctica, en la medida en que la presencialidad se debilita, disminuye o desaparece, como en estos casos. Creo que la actual situación de no presencialidad exige repensar nuestras maneras de pensar la metódica, la sistemática y la estructuración didáctica que ayuden a crear marcos que sostengan mejor el trabajo individual y la autogestión que cada estudiante en su familia y sin el apoyo escolar pleno que implica la interacción directa deba desarrollar por su propia cuenta. Mi cuarta nota, por lo tanto, hace también a qué pasamos y cómo pensaremos el futuro. Y es probable que la importante experiencia que todos hemos tenido en este tiempo con respecto al uso de nuevas formas de comunicación, de nuevos instrumentos, de nuevas bases, de nuevas plataformas para la interacción didáctica, ha despertado mucha expectativa en algunos de cómo esto repercuta en el futuro, en lo que sería una renovación del planteo de enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Una de las cuestiones centrales que nos aparece es qué pasa justamente con una dimensión del trabajo docente como lo es la carrera docente y del trabajo docente, diría, en su conjunto, pero que es una dimensión que se construye y se define colectivamente y qué pasa con eso en un contexto en el que estamos aislados y aisladas cada uno en sus casas. Nos preguntamos cómo impacta la pandemia en la rutina laboral y en el trabajo cotidiano de los docentes. Toda esta situación en el contexto de la pandemia se encuentra agudizada y profundizada. Los tiempos de trabajo se multiplican, aparecen nuevos desafíos vinculados al aprendizaje de la enseñanza virtual, aparecen también nuevas tareas como la entrega de alimentos, que también implican una exposición de los docentes y de su salud. Y además, con la particularidad de que todos se desarrollan en el mismo espacio, la casa, y aparecen otras tareas que se desarrollan en simultaneidad con el trabajo docente. Tareas domésticas, tareas de cuidado de niñas, de adultos mayores, tareas de acompañamiento a niñas en edad escolar. Y todo esto impacta muy particularmente en las mujeres que son quienes habitualmente llevan adelante esas tareas. Con lo cual, en este contexto, se ve claramente un aumento en la intensificación laboral y en la carga mental de quienes llevan adelante el trabajo docente, y particularmente de las mujeres que son las que llevan además otras tareas domésticas y de cuidado. Con lo cual, se nos abren algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿cuál es la forma en que los docentes significan y resignifican esa cotidianeidad? Dado que los tiempos de trabajo estructuran la tarea docente. El oficio docente se va construyendo en esa cotidianeidad, en ese día a día, en el hacer mismo de la tarea. ¿Cuáles son los nuevos sentidos que se están gestando en torno a la tarea de educar a través de esta nueva metodología? ¿Cuáles son los modos de ser docente que se están construyendo en las rutinas laborales tan complejas que estamos teniendo? Y, digamos, ¿cuáles son los docentes que habitan esta nueva cotidianeidad? ¿Qué concepciones acerca del trabajo docente aparecen en la tarea cotidiana de educar que realizan los docentes? Lo inédito de esta situación hizo que el sistema educativo en general y todos los actores que lo conforman desplegaran una serie de dispositivos y estrategias para poder garantizar y dar cumplimiento a lo que se estableció como política educativa, que es la continuidad pedagógica. Una de las concepciones que aparece o que podemos analizar que se expresan tiene que ver con la docencia como vocación que remite a un sentido de trabajo ligado a un sacrificio personal, a una entrega incondicional, que se traduce en una intensificación de tarea y en esta extensión de la jornada laboral que todos los docentes están atravesando, en función de poder cumplir con la tarea de enseñar como muy ligada a un compromiso moral, que la situación de excepcionalidad y de mucha incertidumbre por la que estamos atravesando hizo emerger ciertos rasgos del trabajo docente ligado a la matriz fundacional, que implica un distanciamiento de considerarlo como un lugar de trabajo en términos de los derechos y obligaciones que en términos contractuales se pueden establecer y que se fueron estableciendo a lo largo de este desarrollo de la docencia como profesión y como trabajo. Luego también se hace invisible otra idea que está más vinculada a, otra idea, otra concepción que está más vinculada a la docencia como una profesión en el sentido del ejercicio liberal del término, es decir, un contrato entre partes que es de carácter privado, donde se establecen los deberes y las obligaciones de cada uno en términos individuales y que está más ligada a la provisión de un servicio. Es el docente que provee el servicio y no el Estado o las instituciones privadas la que le proveen de sus herramientas, es decir, pensándolo en el contexto de la pandemia, del acceso a Internet y de las herramientas o los dispositivos digitales. La concepción de la docencia como trabajo, a partir de demandas no siempre muy explícitas, pero sí relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo, que incluye también por parte del empleador, la demanda por parte del empleador de la provisión de dispositivos digitales y acceso a Internet. En este sentido, me parece que por ahí uno se puede preguntar, y está bueno interrogarnos, acerca de cómo atender al trabajo ético-político lo que implica la docencia y implican los docentes en su trabajo en cuanto a ser garantes del derecho a la educación, sin sostener concepciones que impliquen desconocerse como trabajadores. Y por otro lado, en qué medida sí hay ciertas culturas profesionales de los docentes que fortalecen unas y otras concepciones y qué discursos y políticas se construyen en torno a esas concepciones. Pensamos en una serie de interrogantes en torno a cómo se están reconfigurando algunas prácticas en torno a el acceso a las horas docentes en Ciudad de Buenos Aires en educación secundaria, y por otro lado, las experiencias que están viviendo quienes lograron obtener horas, y es su primera experiencia docente en la no presencialidad. En el marco de estas investigaciones de las que formamos parte como equipo, lo que estamos observando es cómo se van produciendo cambios en el planteo de la reforma del nivel secundario. Creemos que poner en todo caso en discusión y en análisis cuestiones del trabajo en general, pero además específicamente de la carrera docente, puede ser un aporte para pensar las complejidades que nos abre el contexto de la pandemia. Siempre buscando también resaltar el lugar que están ocupando las y los docentes en esta situación, que aún con todas las complejidades que encierra y con todas las dificultades que se presentan de muy diversa índole, están reponiendo la escueda. Cada autor o autora ha tomado una mirada de acuerdo con el tipo de investigación que realiza y con su punto de vista y experiencia. Podemos decir que estamos frente a un acontecimiento con la pandemia, algo que surge de manera inesperada en nuestra cotidianeidad, que irrumpe en una regularidad vivida mal llamada normalidad, hasta el momento en que hace su aparición el coronavirus. Situación que emerge sin ser prevista, cambiando dimensiones estructurantes de nuestra realidad, como lo son nada menos que el sentido de la vida y de la muerte, la proximidad a la enfermedad, la letalidad, el sufrimiento por lo que la enfermedad provoca y por lo que significa la pérdida de quienes queremos y son nuestros allegados. El cambio en la noción de tiempo que nos enfrenta a vivir en una hora sin pasado por lo abrupto de su aparición, ni futuro por el desconocimiento de sus consecuencias, una temporalidad nunca vivida, en tanto un tiempo sin duración previsible. Imaginariamente podemos sentirla más cerca o más lejos, podemos negarla o darle presencia, pero la pandemia con su fuerza arrolladora hasta hoy no se detiene, se extiende, se propaga, aumenta el número de víctimas día a día en su fluir constante. Las modificaciones en cuanto a la noción del otro que de ser un partenero, un compañero, un par, pasa a ser alguien que potencialmente no significa una amenaza, alguien de quien hay que cuidarse, protegerse, instalando una relación de desconfianza más o menos consciente. Sin tocarnos, sin abrazarnos, sin acercarnos por temor al contagio, se pierden en lo cotidiano las formas espontáneas de expresar cariño, reconocimiento, angustia, de ser uno mismo a través del otro. Así las angustias primitivas van tomando su lugar, nos persiguen, nos debilitan y nos endurecemos como modo de defensa frente a ellas. situaciones que afectan nuestra omnipotencia, omnisapiencia, nuestra seguridad en el vivir y que nos ponen de frente a lo ficticio de creernos intocables y frente a las múltiples debilidades que un virus ocasiona. Son algunas dimensiones a las que se agregan las condiciones de trabajo y económicas que necesariamente cambian el escenario de acción. situaciones de estar encerrado psíquica, física y socialmente que nos deterioran y modifican y que nos llevan a pensar la educación de otro modo sobre la base de preguntas profundas y fundantes que no se resuelven con un cambio de técnicas y que ojalá permitan cuestionar el lugar de centralidad y de dominio que el hombre se otorga. enfrentar la incertidumbre, el desconocimiento, la impotencia, el saber y poder decir no sé, desarrollar la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué de nuestra cotidianeidad nos condujo a esto, qué caminos equivocados hemos tomado como civilización, qué construcciones antroposociales han construido un ser a la vez tan potente como para ser artífice de este mundo moderno y postmoderno hemos recorrido con los distintos autores convocados algunos abordajes posibles para organizar estas visiones y conservando el ánimo de no reducir es que hemos propuesto el término y el significado de analizador para conservar la variedad o lo diverso en las formas de pensar poniendo en análisis un campo problemático como el que la pandemia nos plantea en el ámbito educativo. Por eso es que es imposible pensar en reducir los distintos aportes a una única mirada y preferimos tomarlo desde el concepto mismo de analizador que implica una relación siempre entre analizadores y analistas y que funciona como un revelador a nivel de las instituciones y de la sociedad. Nos preguntamos entonces qué análisis nos permite a nivel educativo en la enseñanza y la formación qué nos revela pensar en la pandemia en el marco educativo. Señoraemos brevemente algunos abordajes hechos por los autores sabiendo que un analizador descompone la realidad en sus elementos pero que tratándose de un campo complejo establece siempre relaciones no pierde el sentido de todo aunque indaga sus componentes. el análisis consiste en descomponer un material para encontrar su sentido oculto nos dice la pasada el analista decodifica mensajes interpreta desde un marco teórico articulado mientras que como analizador provoca el imaginario tomar estos aportes desde la perspectiva del analizador es crear un intermediario entre el investigador y la realidad. La pandemia exige al sistema educativo su replanteo jugar en el marco de lo posible para seguir cumpliendo su función ante la situación extrema del no contacto entre personas del reemplazo de la relación cálida y cercana por una imagen que siempre será una mediatización artificial de la presencia humana de la relación directa. Estamos frente a un analizador surgido naturalmente difícilmente abarcable y que requiere de la construcción de otros analizadores analizadores naturales y artificiales a conocer y a inventar para provocar fenómenos y catalizar lo que se presenta disperso con significados distintos a revelar de lo desconocido de este acontecimiento y de lo ya conocido en la institución escolar que ante el nuevo fenómeno se modifica mostrando sus límites. ¿Es la deserción el mismo hecho antes y ahora? Podríamos preguntarnos ¿Qué significado se encierra? ¿Implica un mismo proceso la carrera docente que antes? ¿Y la práctica docente qué requiere de los alumnos y de la escuela como ambiente necesario? ¿Cómo reemplazar el aula por un programa virtual? Y como estas otras preguntas surgen de los videos. Así hemos recorrido con Fernanda La Forcade y personas de su equipo interrogantes sobre la carrera y el trabajo docente centrándose en las regulaciones de la carrera docente las formas de regulación y los sentidos de los recorridos de los docentes la carrera como dimensión del trabajo docente el pensar nuevas situaciones y escenarios que se presentan el sentido colectivo afectado en el contexto de aislamiento así como las tareas nuevas y el contexto y el contexto del hogar que modifican las rutinas ante el desafío que la enseñanza virtual plantea. Así hemos recorrido con Fernanda La Forcade y personas de su equipo interrogantes sobre la carrera y el trabajo docente centrándose en las regulaciones de la carrera docente las formas de regulación y los sentidos de los recorridos de los docentes la carrera como dimensión del trabajo docente el pensar nuevas situaciones y escenarios que se presentan el sentido colectivo afectado en el contexto de aislamiento así como las tareas nuevas y el contexto del hogar que modifican las rutinas ante el desafío que la enseñanza virtual plantea y se aborda la reconfiguración de algunas prácticas y la preocupación de cómo construir el rol en la no presencialidad del lugar que ocupan los y las docentes en la nueva estructura al mismo tiempo surgen resistencias que intentan seguir haciendo lo mismo así quedan abiertas preguntas para seguir indagando desde una mirada socio-profesional Daniel Feldman se interroga acerca de cuáles serán las huellas que deja la pandemia en la enseñanza una mirada más pedagógica y didáctica pensar en dispositivos es una respuesta para la pregunta acerca de la eficacia formativa un interés especial merece tomar la relación educación y situación social en la pandemia que Daniel desarrolla problemas tales como la exclusión e inclusión el ejercicio pleno de derechos los procesos de desigualdad en aumento los posicionamientos propios de las distintas clases sociales se plantean otra nota señalada es más didáctica y nos lleva a la necesidad de repensar el proceso de enseñanza el lugar de la virtualidad en él el marco teórico y metodológico que se requiere el uso de nuevas formas plataformas e instrumentos el tipo de relaciones interpersonales lo virtual pensándolo no como reemplazo o agregado sino como una pedagogía y una didáctica con rasgos e instrumentos propios Diana Massa plantea una mirada centrada en la experiencia que estamos viviendo lo que nos está pasando y señala tensiones con dimensiones de análisis diversas considera que son valiosas para pensar la transformación a lo virtual y para hacer visibles cuestiones propias de la enseñanza así marca como tensiones la directividad no directividad de naturaleza didáctica y se pregunta por el grado óptimo de presencialidad la segunda tensión es de naturaleza psicosocial y se refiere a cuál es el tipo de relación a establecer con los estudiantes considerando que la tarea es una construcción de tipo productivo que se da en el encuentro de los actores la tercera tensión se da entre la enseñanza centrada en conocimientos a transmitir y la formación que desarrolla capacidades el análisis debe conducir a incluir como problema qué nos pasó como formadores en la pandemia para poder conocernos mejor y desde allí transformarnos como docentes Andrea Alió por último nos invita a volver sobre la experiencia para capitalizar nuevas formas más allá de la presencialidad plantea un abordaje en profundidad en la verticalidad que abarque a la vez al conjunto de la formación y que atraviese desde la multidimensionalidad todos los espacios formativos donde las prácticas sean objeto de preocupación de todos los docentes y no queden separadas del resto las prácticas no son solo un hacer implican conocimientos el no poder acceder a las escuelas como en este momento ocurre convoca a pensar en otros procedimientos como relatos casos films etcétera que nos acercan a la realidad del aula y reemplazan siempre de manera aproximada el dirigir a un grupo de clase las carencias nos invitan a animarnos a practicar de distinta manera es necesario probar y experimentar nuevas formas cada autor ha hecho sus análisis que han destacado distintas facetas del problema educativo en la pandemia de estos audios diferentes entre sí surge la necesidad de analizar lo ya existente a la luz de los cambios inesperados que la pandemia genera el sentido de analizador y analista nos ayuda a pensar a analizar la experiencia reflexionar sobre nuestras prácticas más o menos perimidas y repetitivas como una salida para lo que enfrentamos la búsqueda de opciones para no abundar la desigualdad la real apertura de oportunidades la formación de docentes que piensen creen dispositivos se relacionen adecuadamente con sus alumnos y pares la búsqueda de formas metodológicas nuevas y distintas la combinación creativa de lo real con lo virtual crea sin duda nuevos caminos a transitar y la búsqueda y la búsqueda y la búsqueda de la búsqueda y la búsqueda